...estamos viendo un rebeco. Hola, soy Conchi, soy cazadora, hoy estoy resechando un rebeco... ...me gustan todas las modalidades de caza, desde la batida de jabalí... ...rececho de corzo, de venao, gamo... ...vivo en el mundo rural... ...me gusta el mundo rural y lo defiendo. Bueno, esto era un reto muy grande... ...era mi sueño, pero siempre creí que no lo iba a lograr. El rebeco es todo subir, es peña... ...son muchas pendientes, es mucha altitud... ...a día de hoy venía con miedo. Mi primer rebeco. Eso le deseo a cualquier mujer que le guste... ...que siga, que lo luche, que lo puede lograr. Música 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 Música